El alto precio del gas afecta directamente a la producción de fertilizantes. En Europa se ha reducido hasta en un 70%. Esto supone menos abono para el campo y más caro. En puertas de la campaña de siembra del cereal, hoy vemos cómo afecta esta situación al sector agrario y a la producción de alimentos. El alto precio del gas del que les venimos hablando las últimas semanas afecta directamente a la producción de fertilizantes. Hay menos y más caros también. A punto de empezar la campaña de siembra del cereal, los agricultores no saben cómo van a afrontar esta situación. Los fertilizantes nitrogenados son los que más se utilizan para abonar el campo y también los que más dependen del gas natural, su principal materia prima. Una subida de precios del gas natural se traslada a lo largo de la cadena, efectivamente influye en el precio del fertilizante y a su vez influye en el precio de los alimentos. Al aumentar los costes, en Europa la producción se ha reducido hasta en un 70%, lo que ha triplicado los precios. No sólo el coste del gas, también el de la electricidad influye directamente en su fabricación. En España ya hay una planta que ha tenido que parar temporalmente. Porque es invenible, es decir, el coste es tan grande que eso no era posible vendérselo a los agricultores. Que en puertas de la campaña de siembra del cereal están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Pues utilizar muy poquito. No nos podemos permitir el lujo de añadir a la tierra la cantidad que la tierra necesita. Y eso, sumado a problemas como la sequía, se traduce en poca cosecha. Si la producción son 3.000 kilos, pues van a ser 1.000. En algunos casos no merecerán ni la pena. Y en alimentos más caros. Desde el sector mandan un mensaje de tranquilidad. Esperamos que no haya desabastecimiento de producto en esta campaña de sementera. Pero piden medidas urgentes. Para que el agricultor tenga capacidad para poder afrontar la compra de fertilizantes. Y se mantenga la productividad y, por tanto, la disponibilidad de alimentos.